Que vole, my friend. Welcome to my first video. Video, 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 no sé. Bienvenido a un nuevo video de mi canal y en esta ocasión te quiero enseñar a hacer unos tostones o patacones, comida típica venezolana. Yo sé que tiene sus versiones en muchos países porque el plátano es una cuestión ultra mega hiper contra universal y la hoja de plátano también. Pero si hay algo similar que en tu país lo hagan que tenga que ver con plátano y aplastado y refrito, déjalo en los comentarios para yo investigarlo y para que se lo pueda decir a todo el mundo como dato general de una comida que se conoce en un país y en otro país. Porque o sea, la ya que... Ya hermano, ya, ya me fastidiaste. Así que por favor, enséñame a hacer los tostones que hay. Por eso fue que hice click en el video. Así que mueve. Nos vamos directamente al conuco que está en la habitación de atrás. Y seleccionamos de los mejores ejemplares que tengamos por allí de plátano verde. No puede ser maduro. Por ahí se me pasó un amarillo, pero valía la pena. Tiene que estar verde porque si no va a quedar como, no sé, otra cosa. Comenzamos a preparar el plátano, o sea, quitarle lo que es la corteza. Le cortamos las puntas, le pasamos el cuchillo así por todo el cuerpo para que podamos desmembrarlo con tranquilidad. Oye, qué genial suena esto. Comenzamos a desmembrar, a quitarle la corteza al plátano. Aquí les estoy dando un ejemplo de cómo se hace. Y bueno, aquí pueden ver que ya tengo todos los plátanos listos. Y bueno, el tamaño como ustedes lo prefieren. Depende del tamaño del tostón o del patacón o de lo que vayan a hacer con el plátano. Bueno, yo voy a hacer unos pequeños y ahora voy a dejar unos más grandes. Aquí está todo. Evidencia. Hechos y no palabras. Ahora estoy echando el aceite en un sartén o en una olla de hierro fundido. No puede ser, bueno, sí puede ser otra, pero te recomiendo una de estas porque son para este tipo de trabajos. Ok. Estoy echando el plátano en el sartén y rápidamente te enseño cómo están todos los plátanos en el sartén, en la olla. Y cómo estoy utilizando una pinza, no sé cómo llamarle, una tenaza esta de servir perro caliente. Y ya tengo todo organizado dentro de la olla. Después de que estén lo suficientemente dorados, lo que queremos es que se cocine por adentro, pero con aceite, que se frite bien. Lo sacamos y lo ponemos, no necesariamente en algo con papel, pero sí lo ponemos en algo aparte. Para comenzar a aplastarlos. Aquí estoy preparando, quito la tabla. Ahora, muy importante, pónganle un paño abajo siempre a las tablas para que todo salga bien y no se les esté bailando la tabla ahí como en los años 1600. Agarré un plástico para que no se pegue el plátano de la tabla y quede todo más higiénico, más excelente, más brutalmente bueno. Y piqué el papel y ahora pongo el papel plástico y ahora pongo el plátano en esta aplastadora para hacer todo más rápido. Pero dentro de... en breve les voy a enseñar otro método si no tienen esta aplastadora. Yo le estoy echando un poco de harina pan o harina de maíz o cualquier harina que usted tenga en su casa. Harina de X harina que sea... que no para darle sabor sino para que no se peguen. Porque como están calientes no se puede hacer este procedimiento frío porque si no, no se va a expandir así de esa manera. Yo le estoy echando harina pan para que no se peguen porque el calor crea humedad. Después de que ya tengo unos cuantos, unos 10 ya aplastados, comienzo a echar en el sartén. En el mismo sartén en el que freí todos los plátanos pelados. Y como pueden ver hay de diferentes tamaños. Aquí están saliendo los primeros ejemplares. Que genial, los puse ahí ahora sí en papel para que se escurran y se les salga bien el aceite... No sé, extra. El extra aceite que tiene ahí le he hecho su sal y su pimienta por supuesto. Nunca... o sea, su sal y su pimienta, eso es ley. Aquí les estoy enseñando el otro método. Con una olla que sea pesada. No con una olla ligera porque si no va a ser un poco molesto. Pero esta olla es pesada. Yo le estoy dando unos joyazos, unos tanganazos a ese plátano. De verdad que... Aunque no se aprecia el sonido de la imagen en vivo. Les puedo decir, les puedo garantizar que eso quedó excelente. Que eso quedó brutal, fantástico, exquisito, divino. Y le estoy echando mostaza en este momento. Porque me gusta la mostaza. Y está súper crujiente. Crujiente, crujiente, crujiente. Está tan crujiente y está tan sabroso que me pone feliz. Y está tan crujiente y sabroso que tiene muchas vitaminas. Y me hace mejor persona. ¿Está algo apagado? Así que... Si quieres probar estos plátanos, te recomiendo. Te recomiendo. Si quieres ser saludable, te recomiendo que te suscribas. Que le des a like. Que comentes. Y que no se te olvide suscribirte. Así que espero que te haya gustado el video. Nos vemos la próxima. Chao. Un saludo. X de, X de, X de, X de, X de, X de. X de, X de, X de, X de, X de, X de.